¿Qué es Android? Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. Una de las mejores características de este sistema operativo es que es completamente libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono hay que pagar nada. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android Incorporated. Android era un sistema operativo para móviles prácticamente desconocido hasta que en 2005 Google lo compró. El logotipo es el robot Andy. Tanto el nombre Android, Android en español, hacen alusión a la novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de Android venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e iOS 12, 13, 14, 15. El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en el marco de las llamadas guerras por patentes de teléfonos inteligentes entre las empresas de tecnología. Android ha visto numerosas actualizaciones desde su liberación inicial. Estas actualizaciones al sistema operativo base típicamente arreglan bugs y agregan nuevas funciones. Generalmente cada actualización del sistema operativo Android es desarrollada bajo un nombre en código de un elemento relacionado con dulces en orden alfabético. Esperemos que esta sea una introducción adecuada a lo que es Android y que no quede muy desfasada con el tiempo, debido a que los cambios en este sistema operativo están siendo muy rápidos. Sin embargo, esperamos que este video en general sirvan para acercar a la gente a este estupendo sistema.